Bienvenidos, gracias por la compañía. Comenzamos el Economía al Día en Cable Noticias. Bueno, esta semana el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, subió las tasas de interés, un fuerte incremento que ya se estaba esperando, vamos a ver de cuánto y eso qué significa finalmente para el día a día de los estadounidenses y más allá de eso, los efectos que pueda tener esa decisión de política monetaria en estos países de América Latina, efectos también en Colombia y cómo nos vamos preparando para esos cambios ya en la política monetaria de lo que ya vendría a ser la pospandemia. Aunque hay preocupaciones todavía por los confinamientos en China, por la demanda, por la inflación, bueno, los temas que siempre nos preocupan a diario. Bueno, los invitamos a esta charla hoy con Julián Cárdenas. Él es analista del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección. Julián, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Gina, por invitarme. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias, Julián. Bueno, vamos a comenzar con algo muy general, explicándole a los televidentes que no siguen el tema, qué significa ese aumento de tasas de la Reserva Federal en el día a día para los estadounidenses. Como tú bien lo mencionabas, estamos en una fase pospandemia. Tuvimos ya unas señales claras de recuperación, pero esa recuperación ha sido muy desigual, lo cual ha generado unos desbalances en la economía y hemos visto cómo la inflación ha subido de una manera muy importante. Y no siendo esto suficiente, este año el episodio de la guerra entre Rusia y Ucrania ha disparado mucho más los precios, generando una mayor preocupación para los encargados de política monetaria. Por eso, hoy estamos viviendo un escenario muy distinto al que veíamos el año pasado. En este momento, los bancos centrales tienen que hacerle frente a la inflación y la herramienta, digamos que tradicional, para atender estas presiones es la subida de tasas de interés. Por eso ayer vimos un incremento que estaba bien anticipado por el mercado, aunque algunos analistas hace pocas semanas estaban contemplando incluso una subida de 75 puntos básicos en la tasa de interés. Fue de 50 hasta el 1%, es muy importante, pero digamos que las interpretaciones en el mercado, en la reacción inmediata, pues fue de alza en las acciones y algo de caída en las tasas de los títulos más seguros. Desde nuestro punto de vista, nos parece que esto solo es el comienzo, vamos a ver más incrementos de tasas de interés. La pregunta es a qué ritmo van a ser y hasta qué nivel. Y eso de alguna manera lo va a ir determinando las mismas variables de la economía. Ok. Esas subidas de tasas de la FED, ¿qué tanto se transmiten a los créditos de los estadounidenses? ¿O qué tan rápido? Esa es muy buena pregunta, Gina, porque, como te decía, esto no es una sorpresa, ya los títulos del mercado han venido incorporando tasas más altas. Hoy, para que tengas una idea, las tasas de los títulos del tesoro americano están ya cerca del 3%. Durante la crisis tuvimos niveles por debajo del 1% para los títulos a 10 años. Y, de pronto, una tasa que puede ser un poco más clara para el bolsillo de los estadounidenses es la tasa de las hipotecas a 30 años, que es a lo que están atados muchos créditos en los Estados Unidos. El año pasado la tasa estaba cerca del 2,50, 2,70 y hoy ya estamos hablando de niveles del 5%. Entonces, la transmisión, por lo menos en esas tasas, en términos de expectativas, ya se han incorporado en buena parte y por eso también este año lo que se espera es un crecimiento menor de la economía estadounidense y de la economía global. Bueno, nos contaba que, bueno, ellos ya han anticipado que esas subidas de tasas, pues, continuarán, seguirá ese ajuste en los próximos meses. Pero aquí, ¿cómo equilibrar ese aumento de tasas, Julián, con esas advertencias de desaceleración en los Estados Unidos a raíz de esto? Pues, el peor escenario que puede darse es que tengamos una desaceleración más pronunciada y que la inflación siga elevada. Y aquí es muy importante explicarle a las personas que nos están viendo que la política monetaria moderna ha estado diseñada desde hace varias décadas sobre los movimientos de la demanda, ¿sí? Cuando la economía está muy floja, las tasas de interés bajan y de manera natural la economía se recupera. Cuando las tasas de interés, perdón, cuando la inflación está muy alta, donde hay presiones y la economía está marchando muy bien, pues, los bancos centrales lo que hacen es subir las tasas de interés para contener la economía. Pero el impacto principal que hemos visto en el último año en la inflación en el mundo no tiene tanto que ver con la demanda, sino más con choques de oferta. Y por eso la política monetaria funciona, pero hay que tratar de manejarla de una manera cuidadosa porque incrementos muy acelerados, muy pronunciados, pueden hacer que la economía tenga muchos problemas. Precisamente la semana pasada, el Banco Central de Inglaterra, eso fue lo que advirtió, dijo, vamos a ver inflación al cierre del año posiblemente por encima del 10%, y ya están incorporando que la economía inglesa puede tener una contracción, algo que en el caso de Europa posiblemente va a hacer es recesión. En los Estados Unidos nosotros pensamos que eso no va a ser así, principalmente por la gran diferencia de las condiciones de las familias estadounidenses. Ok. Entonces acá la pregunta es, ¿qué tanto de esa inflación que se está viendo en Estados Unidos, qué tanto es de demanda y qué tanto es de oferta? Pues, Gina, una manera de diferenciar eso es incorporando todos los grupos de la inflación estadounidense. La inflación hoy está en el 8.5% en términos anualizados, el dato que conocimos del último mes, pero cuando miramos las inflaciones sin los alimentos, sin la energía, es una inflación que ronda el 6% en distintas medidas. Entonces, el nivel normal o de largo plazo que quiere la Reserva Federal, para que tengan una idea, es del 2%. Entonces, estamos muy por encima, tanto en la medición que incorpora todos los grupos, como en la medición básica. Yo diría que estamos pasando, Gina, de una inflación que el último año y medio fue principalmente de oferta, a ya tener señales claras de que la demanda está generando presiones. Y tenemos choques de distintas fuentes. Estamos viendo choques por las materias primas, por todo el efecto de la cadena de suministro, por los elevados precios de la energía. Pero también recuerda, la recuperación se ha dado, digamos, de una manera inicialmente lenta en algunos sectores de servicios que estuvieron muy afectados durante toda la pandemia. Se han venido recuperando y hemos visto también incrementos importantes en los salarios. Y este es un tema muy importante, porque si bien la Reserva Federal reconocía que la economía en la mayoría de sus variables en el primer trimestre mostró un menor desempeño, reconoció que el consumo de los hogares está bien y que la inversión marcha con fuerza. Hace pocas semanas conocimos el dato del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos que sorprendió a muchos por una contracción, pero cuando uno mira con lupa qué fue lo que generó esa contracción, se da cuenta que tiene que ver con el comercio internacional y con efecto de inventarios, que puede que hacia adelante no se mantenga. Los colchones que tienen los hogares estadounidenses son muy importantes todavía porque durante todo el periodo de la pandemia el gobierno dio muchos subsidios y muchas ayudas, algo que no vimos en el caso de China, algo que no vimos en el caso de Europa de manera tan contundente, ni en Inglaterra, países que seguramente la van a pasar mucho peor este año. Ok, Julián, vamos a hacer una pausa, venimos a hablar de qué se está viendo en el mercado laboral estadounidense y por supuesto las implicaciones de estas decisiones de política monetaria en estos países de América Latina, efectos secundarios y cómo prepararnos. Hacemos la pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Estamos en esta oportunidad en el análisis de esa decisión del Banco Central de Estados Unidos de subir la tasa de interés, el ajuste más fuerte desde el año 2000. ¿Para qué? Para tratar de controlar la inflación, aunque nuestro invitado pues muy bien nos lo está explicando, una inflación que se está dando en gran parte por la oferta, varios problemas que hay allí a nivel global. Bueno, otro punto importante, Julián, antes de pasar al mercado laboral, es este cronograma de reducción de la hoja de balance. ¿Qué significa a grandes rasgos? Y por supuesto, ¿cuál es el plan? La economía de los Estados Unidos requirió ayudas en distintos frentes. Uno, recorte de tas de interés que ya comentamos, dos, subsidios a las familias, cheques directamente a las personas, pero también la Reserva Federal lo que adelantó fue una compra de activos financieros en el mercado, que finalmente eso se traduce en mayor liquidez a la economía. Este programa de compras desde el año pasado empezó a disminuirse y llegó a un nivel de cero en el mes de marzo. Y luego de acumular, Gina, durante este periodo de pandemia, para que tengan una idea de la hoja de balance, que es finalmente el saldo de estos activos, previo a la pandemia estábamos hablando de cuatro trillones de dólares y pasó casi a nueve trillones de dólares. Es un aumento gigantesco que representa finalmente liquidez abundante en la economía. Como ya estamos en una fase post-pandemia, recuperación, volver a la normalidad, esa ayuda tiene que empezar a desmontarse. Y la manera de hacerlo es a través de ir vendiendo poco a poco este portafolio que tiene la Reserva Federal. Lo que anunció es que lo va a empezar a hacer a partir del mes de junio. Algunos analistas querían que eso fuera a partir de mayo. Entonces también fue una sorpresa que fue interpretada como una manera favorable al mercado, primero porque no subieron 75 puntos básicos como algunos estaban esperando, dos porque no se anunció, digamos que ese programa de reducción cuantitativa de esta hoja de balance, y la economía pues va a seguir gozando de mucha liquidez, pero poco a poco esa liquidez va a ser menor. Va a ser menor, ok. Y en esta ecuación o en este panorama, ¿cómo se analiza el mercado laboral o esas buenas cifras que viene presentando? El mercado laboral ha sorprendido, estamos ya casi en el pleno empleo, ha sido realmente muy sorprendente porque en el caso de los Estados Unidos, la tasa de desempleo está en el 3.6%, cuando recuerden estuvimos en una tasa de desempleo casi que bordeando los dos dígitos. Entonces el ajuste ha sido muy importante, ha sido acelerado en parte por los subsidios y los beneficios que le han dado también a las empresas. De alguna manera el mercado está un poco más apretado, es de alguna manera cada vez más difícil de pronto conseguir ciertos empleos, pero en esta coyuntura producto también de la pandemia ha sido pues un fenómeno, se ha generado un fenómeno muy particular y es que muchas personas han decidido cambiar de empleo, como que el efecto de la pandemia también los hizo reflexionar de muchas maneras, hay algunos que definitivamente decidieron seguir trabajando desde su casa, cambiar completamente de empleo, entonces estamos viendo distintos cambios que pueden generar algo de distorsiones en el mercado laboral, pero el balance general es que los empleos, la creación de empleos en los Estados Unidos sigue fuerte y eso es una carta finalmente a favor de los Estados Unidos porque con empleo hay ingresos, hay gasto, a diferencia de lo que estamos viendo de pronto en Europa con altísimos precios, en la inflación, en la energía, expectativas de desaceleración, probablemente la contratación en estas economías pues va a ser considerablemente menor, la tasa de desempleo para que tengan una idea en Europa es hoy del 6.8%. Ok, y en Estados Unidos 3.6%. 3.6%. Ok, bueno, como el tiempo es corto, Julián, miremos los efectos de todo este cambio que nos está contando, pues ya todas esas ayudas que se dieron en la pandemia, pues ya como comienzan a disminuirse, todo esto finalmente, ¿qué significa para países en América Latina? Eso es buena pregunta, como bien lo mencionaba antes, el mundo va a crecer menos este año, vamos a tener mayor inflación y tasas de interés más altas, no es un escenario tan favorable para, por ejemplo, el mercado accionario, pero en las economías emergentes, que fue un poco el balance que nos dio el Fondo Monetario Internacional hace pocos días, la expectativa es favorable, porque algunos países de América Latina incorporados dentro de los países emergentes son exportadores netos de materias primas, de energía y de alimentos. Energía, los países más al norte, Colombia, México, Brasil, y de alimentos, pues Argentina, Chile, entre otros. Entonces, el panorama pareciera que luego de un impacto muy fuerte de sus monedas vamos a empezar a ver fortaleza de nuestras monedas frente al dólar y eso puede representar una oportunidad muy interesante para los inversionistas en renta variable. Mira cómo en lo corrido de este año, mientras el mundo ha tenido unas caídas muy fuertes de casi dos dígitos de las acciones a nivel global, concentrado en Estados Unidos y Europa, hemos visto, por ejemplo, un avance en las acciones en Colombia, lideradas por la energía, por las entidades financieras, obviamente esto también incorporando unas operaciones particulares que se han dado en el mercado local. Bueno, en ese sentido, entonces, el mensaje aquí con el dólar, ¿cuál es? ¿Vendría entonces una caída en mediano plazo? El dólar ha sido fuerte en el mundo en lo corrido del año y cuando se empezó a hablar de incrementos de tasas de interés, se hizo aún más fuerte el dólar a nivel global. Sin embargo, en Colombia, como lo vimos hace pocos meses, incluso la tasa de cambio estuvo por debajo de los 3.700 pesos. Esto, producto del fuerte incremento en el precio del petróleo, un ambiente mucho más positivo en términos de crecimiento, mira cómo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el mismo Banco de la República, anunciado recientemente que espera un crecimiento mayor al que veíamos hace tan solo pocos meses. Entonces, todo eso ayudó a que la tasa de cambio también bajara. Pero en este momento nos aproximamos al proceso electoral, hay algo de incertidumbre frente a lo que puede pasar y por eso estamos viendo nuevamente la tasa de cambio por encima de los 4.000 pesos. En el muy corto plazo no descartamos ver inclusive niveles de 4.100, 4.150, pero una vez superado el proceso electoral nos parece que lo más lógico es que tengamos una apreciación del peso colombiano, posiblemente cerrando el año más por el lado de los 3.700 pesos. Ok, 3.700, hay que decir esta semana sobrepasó esa barrera de los 4.000. Bueno, Julián, nos queda un minutico de qué vamos a estar pendientes en los próximos días o ya su conclusión de lo que es este tema de política monetaria en Estados Unidos. Tenemos que estar muy pendientes a las cifras del mercado laboral en los Estados Unidos, a cuál va a ser el tono de los encargados de política monetaria también en Europa, cómo sigue evolucionando de alguna manera este conflicto que le sigue generando presiones a la energía y a los precios y eso va a hacer que si bien los bancos centrales han sido prudentes en no subir tanto las tasas de interés, la inflación es un mal mayor. Entonces seguramente eso va a ser muy importante y pienso que en Colombia tenemos que estar pues obviamente muy atentos al proceso electoral y desde nuestro punto de vista estamos muy cerca al pico de la inflación. Estamos viendo una oferta muy abundante de alimentos que va a ayudar a que la inflación luego de llegar a ese pico tengamos una corrección. Ese es un escenario favorable para la renta fija que sin duda desde nuestro punto de vista es la recomendación más importante para los inversionistas sobre todo el perfil conservador este año. Bueno, perfecto. Gracias por esa recomendación de inversión al final. Julia, muchísimas gracias por este tiempo y por el análisis de lo que fue la noticia grande esta semana en materia macro. Un placer. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, a ustedes también mil y mil gracias. Ahí los dejamos entonces con el análisis de la noticia económica de la Reserva Federal y nosotros nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!